El procurador Fernando Carrillo no aceptó los argumentos presentados por los abogados del exjefe guerrillero Jesús Santriz, quien rechazó la recusación presentada por la defensa del excombatiente en contra de la delegada del Ministerio Público ante la JEP, Mónica Cifuentes. Nosotros hemos rechazado hoy la recusación contra nuestra procuradora delegada Mónica Cifuentes Osorio. Como ustedes saben, la doctora Mónica fue miembro del equipo negociador de La Habana y con base en esa circunstancia, una circunstancia que nosotros no le creemos, no le genera ningún tipo de impedimento para participar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente se advierte que el procurador tercero delegado, Hugo Alcides Peñafor Sarmiento, ha sido el encargado de presentar los respectivos recursos ante la Sala de Revisión del Tribunal de Paz, será el encargado de sustentar el recurso de apelación en contra de la decisión que le otorgó el beneficio de nuestra adición a Jesús Santrich. El jefe del Ministerio Público hizo parte del conversatorio Justicia Abierta que se realizó en la ciudad de Neiva.